y qué pasa gamers aquí su amigo SónicoGamer587 en un nuevo vídeo para canal y bueno estamos aquí en minecraft 1.2 pero no estamos aquí para hablar de minecraft sino para unas cosillas informativas que pues se vienen al canal no bueno vamos a comenzar no esperen tantito bueno la primera cosilla es que disculpe por no haber subido vídeo en cuatro meses creo que si cuatro meses es que estuve muy ocupadillo muy ocupadillo por ahí y esa es una otra es que me interne de nuevo y otra es porque se me fue el internet pero bueno por eso no pude subir vídeo pero no se preocupen que el 18 habrá muchos vídeos muchísimos vídeos estoy pensando subir algunas series no sé la verdad que series pero pues estoy pensando pero habrá más seré más activo que antes porque antes bueno ahora no soy muy activo que digamos pero bueno la segunda cosilla la segunda la tercera la tercera la tercera es que pienso grabar con ustedes y así es grabar con ustedes no sé es minecraft pocket edition o no sé cualquier juego online que no ocupe muchos requisitos por ejemplo yo estoy en tren con los únicos juegos que he encontrado que mi pc y los aguanta son es venditubes tres y son todos los únicos que agarran mi pc bueno he probado que agarran mi pc entonces si quieren grabar conmigo dejen su skype en los comentarios porque para que bueno pues para que por si quieren grabar me avisan y grabamos la tercera cuarta cosa no recuerdo es que me sigan en mis redes sociales por favor es importante que me sigan en mis redes sociales para que se enteren de muchas cosillas por ahí entonces síganme otra cosa es que si en 2018 se viene algo épico se vienen juegos online en android que no sean de muchos recursos verdad pero pues online en android estaré pues colaborando con mscriptor 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 212 es un buen amigo mío la verdad me ha apoyado en todo y no sé con que otros youtubers yo estoy pensando subir con mi amigo simplemente toño que estás viendo este vídeo si en 2018 pienso grabar muchos vídeos contigo cabrón y con jrr no me acuerdo que se me olvida es muy largo su nombre pienso colaborar con ellos dos con los tres más bien para que los vídeos sean un poquín más entretenidos porque veo que no les gustan mucho los vídeos así solo y bueno en 2018 minecraft regresará porque estábamos de un activo en minecraft como sabrán pero en 2018 volverán volverán y volverán y volverán mucho mucho y disfruta van a ser como 3 vídeos de minecraft al día pero así como uno o dos de minecraft al día con amigos o solo cuando online obviamente y creo que estaré colaborando también con amigos con youtubers ya veré con quién me estaré colaborando pero si colaboraré con alguien y bueno pues creo que esto sería todo recuerden síganme en mis redes sociales ahí informaré de todo y si quieres grabar conmigo deja tu skype en la descripción que quiero pues quiero conocer mis suscriptores grabar con ellos grabar con ellos no sea un juego por ejemplo no sé como ya lo dije antes a microdoblast es la que me traeré más tutoriales incluso y pues nada ya me cayó un mes porque me duele la garganta o sea estoy acabadísimo no sé por qué estoy acabadísimo de la garganta si pueden escucharme oigo más ronco por así decirlo y pues como les digo o sea pienso colaborar con ellos no sé si no se me y con y con y con demás youtube incluso tú me lo dejas en los comentarios me sigues en mis redes sociales podemos bueno podemos hacer una colaboración nos creemos bien pues podemos ser amigos y grabar muchos vídeos juntos y pero bueno espero que les haya gustado ah también podríamos jugar roblox es lo que veo que está de moda y pues nada creo que esto sería todo mañana 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 esperen vídeos muchos vídeos de hecho no sé si ahorita no sé no sé pero si habrá muchos vídeos no sé si hoy y mañana mañana tendrán el trailer de lo que más o menos de las series que subiré también haré fandom y muchos y muchos pero si cuando con mis amigos etc bueno creo que esto sería todo ahora sí su amigo se despide y hasta pronto no 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 no